Justicia. Justicia, seguridad, prevención. ¿Qué se sabe de todo lo que pasó con Franco? Lo único que sé es que mi hijo ya no está más. Cuando sepa algo más, se los voy a decir. ¿Y cómo está todo desde que él no está más? Mal. Mal la familia, mal el padre, mal los vecinos, los compañeros. Todo está mal. ¿Cómo está el barrio? Conmovido y mal. Por eso están acá apoyándome y acompañándome. El autor ya se conoce. ¿Cómo está la causa, digamos? ¿Qué le dice la justicia a ustedes? Todavía no tenemos nada. Todavía no tenemos nada. Vos sos el papá de Franco. ¿Qué pasó? ¿Qué se sabe? ¿Qué le dice la justicia? Nada. Por ahora está en investigación. Yo lo que pido es que sea de justicia y que esos chicos lamentablemente no pueden estar sueltos porque tiran tiro como tirar un cuete. Eso pregunto. Cuando pregunto, ¿cómo está el barrio? ¿Mejoró algo esto? ¿Cambió algo? Está ahí. ¿Qué sé yo? ¿Viste? Hay más presencia policial. También hay que destacar algo. Yo personalmente quiero destacar lo que hizo el comisario. Pero mejoró porque este mes hubo cuatro asesinatos más, así que... Pero bueno. Bueno, lo que quería decir es que hay que destacar, por lo menos conmigo, el comisario Bahía, Fabián Bahía, se portó como un señor. Porque hizo todo lo que tenía que hacer y bueno, ya está. Él ya cumplió con su deber. Y a veces es bueno destacarlo que... las cosas que hacen, ¿viste? Y lo hizo creo que muy bien. Ahora lo que queda, bueno, es ver qué hace la justicia. Cuando ustedes dicen, queremos ver qué hace la justicia, ¿qué es lo que están pidiendo, Hernández? En particular que a esos chicos les den una pena realmente como la que se merecen. Porque son chicos reincidentes, no tienen más cura esos chicos. Es una banda que no le importa nada. Y no se puede vivir así. ¿Ustedes van a insistir con estas manifestaciones, pidiendo justicia? Vamos hasta tener respuesta, que se termine esto. ¿Vos me conocés de lo que yo hago en el Club Calvento? Y nosotros trabajamos para los chicos. Para sacarlos de la calle, para hacer un montón de cosas. ¿Qué pasó ese día? La verdad que no... no sé, no lo puedo creer. No tiene explicación, mirá.